No sé maricón, te digo un 2, 3% de pintura Estoy un poco desde el reto de pintura Diablo Marka a drop point for your team, you'll lead them in Be advised, the gas is closing in, proceed to the safe zone Go to the left, the left there, man They just fell in Bayo, no one fell in Deacon, no one fell in Chemical Deacon or Bayo, let's go to Chemical, Chemical here Anyone of these two, the grid is broken That contract is supposed to throw you to Bayo Hunt the enemies before they hunt you Come on, let's go No, man Damn, what a shame It's time to cover your tracks, there's an enemy team hunting for you Where a bastard save your chest I found one here There's another Fuck, look at all the shots that I have What the hell I'm shooting here I'm shooting I'm shooting I'll load that drop inbound I'm suffering I'm hurting Man, this one of them can was kill the two of ya Y lo logré, mamado. Mira a ver, mueve esos dedos. Tengo que jugar más deslizándome. Claro. Hay gente, hay gente aquí, hay gente aquí. ¿En dónde? ¿Techo? ¿Dónde estamos? Ok, sí. Están aquí, me marca. Aquí van nosotros. Está justamente arriba. ¡No! ¡Todos están seguros! ¡No! 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 ¡No me han ido para abajo! ¡Se tiraron! ¡Se fueron para Dicom! ¡No! 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 Aquí De las matitas En el tocho, Deacon Los tochos no han llegado Ellos están guerreando con otro tipo ¿Qué tu compraste ahí? Vamos a comprarme una carreta que no tengo Ese mismo me compre yo Dale, compra y entra Aquí Un clustercito Hay gente por ahí No, no, no No, no, no Un nuevo factor Sí Voy a probar el sector de la izquierda Alloyed precision airstrike incoming Be aware Lo tiré para Novi Factory Nadie cayó, nadie cayó Munición ¿Quién? ¿Quién usa eso? ¿Quién me lo voy a llevar? Yo te pulee tío No, no No, no No, no No, no No, no 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 Está en el techo de 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 nuevo a ver Ok aquí en la esquina de esta vaso más uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mirao! ¡Tirao! ¡Mirao! ¡Mirao! ¡Naconseguimos la parte! ¡Mirao! 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 Recibe hostiles de fuego ¿Me metiste para adentro? Sí, pero... Esto es tajarito aquí Ninguno está... No me falta nadie, anyway Esto es bueno El enemigo de UAB activo Mira, ¿qué hay de la flecha? Markando la flecha El de esto y la flecha ¿Quién utiliza eso? Todas las botas de servicio se encuentran. ¡Lo destruyes! El gas está en la zona. Marcando la nueva zona de seguridad. Puedes ir a la zona de objetivo. No tienes todo el día. Me cago la placa. Grabé esa arma, ¿eh? AT mine primed. Yo tengo... Yo tengo un cloaster. AT mine primed. ¿Vienen de la derecha? Yo creo que me voy a caer en la esquina. Esta esquina está parado. ¡Vamos, hombre! Ahí va. Aquí. Ahí va. Ahí está, papi. Explotó con una mina que puse. Cortá. Aquí está. Están aquí... Arriendo. ¿Dónde tú estás? Tenemos que estar juntos. Espérame. En la esquina. No te dices. La esquina del círculo estoy. Hay el plato uno con una mina que yo puse Espera, espera a ver, voy a comprar el clúster Mira, los están guerriendo para allá Pues son Eso los voy a matar, eso los voy a matar Mira cómo se quedaron allá los cabrones Izquierda, tenemos máscara No te precipites, izquierda Tunde uno Detrás, detrás Ya Eso, eso Machotote Mira, hablo Uuuuuh Papi, yo me tiré la mía Yo me tiré la mía en homenaje Ok Hola Chau